Se viene el principio del fin. Ya en manos del Senado de la República se encuentra la iniciativa para prohibir la condonación de impuestos, una propuesta realizada por el presidente López Obrador el pasado 13 de agosto. No fue muy fácil. Algunos dividieron su voto y les costó trabajo, pero al final la mayoría se impuso. Escuche usted el siguiente dato. Del 2007 al 2018, del sexenio de Felipe Calderón hasta el de Enrique Peña Nieto, se condonaron impuestos por 400.902 millones de pesos, de acuerdo con datos presentados por Margarita Ríos Fajart, directora general del SAT. Esa es la cantidad que dejó de ingresar a las arcas de nuestro país que pudieron utilizarse en proyectos o bien en programas sociales. Aunque algunos consideraron la medida como prematura, la verdad es que el esquema de condonación de impuestos ha beneficiado no solo a grandes empresarios y a nivel ejecutivo federal por años. En los estados y municipios también se perdonaron impuestos, incluyendo a pequeños contribuyentes para ganarlos electoralmente. El sector privado se encuentra preocupado porque con el nuevo esquema fiscal pueden pagar justos por pecadores sin que necesariamente se esté remediando el problema original de combatir la evasión de impuestos. Sin embargo, si analizamos a fondo el tema, la 4T se dio cuenta que todo se trata de disciplina, compromiso y hacer las cosas bien. Y el que lo hace bien tiene nada que temer. Soy Michelle Rivera para SDP Noticias. Es Fíjee 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 Gracias.